¿Qué tal gente coleccionista? Bienvenidos a esta quinta entrega de mi colección y es la quinta parte de esta serie de mi colección de Crash Bandicoot para los que no hayan visto las partes anteriores se los estaré poniendo en la descripción y bueno de nueva cuenta les doy gracias a todos ustedes por haberme apoyado no pensé que llegara tan lejos me gusta que a ustedes les atraiga mi contenido y pues espero me puedan regalar su suscripción y un comentario de igual manera ya saben que tenemos activados los subtítulos en inglés porque personitas de habla inglesa me han contactado diciéndome que quieren saber también más de mi contenido esto lo agradezco también de sobremanera y pues espero que les guste y bueno ya sin tanto rodeo lo que vamos a ver el día de hoy van a ser los artículos bootleg que tengo en mi colección en este caso para los que no sepan qué es bootleg significan artículos en general no precisamente figuras de colección sin licencia, piratas, chafitas como dicen por ahí de las cuales no estoy muy orgulloso que digamos porque como pueden notar están mal hechas, están feitos pero yo al ser un coleccionista completista pues me veo en la necesidad de tener cosas que ni siquiera a mí me gustan y pues igual le dan como que más sazón, más diversidad a la colección la primera pieza que les voy a mostrar es este pequeño crash en su cart que he sacado del CTR lo que me gusta de este tipo de piezas, bueno una de las pocas cosas que me gustan de estas piezas es de que estas se pueden customizar al gusto, se pueden pintar entonces pues quedan, la verdad es que levantan mucho yo le di unos toques ahí de pintura, el carrito era completamente rojo entonces pues me di a la tarea de pintarlo de igual manera al crash le di como que unos realces y pues la verdad es que ya después de echarles una vanita quedan bastante bien la siguiente figura es este crash como estilo Minecraft Minecraft, gracias niño reta te haré como un montón que bueno cabe recalcar que a mí no me gusta para nada el juego por X o Y razones que no voy a sacar ahorita este pues lo tengo que tener sí o sí como pueden ver viene como en estilo gelatina, viene transparente entonces pues eso le da un vistazo muy bonito la mayoría de estas figuras vienen así transparentes y pues bueno el siguiente que vamos a checar son estos dos que son un poco más comunes lo siento y estas como se puede ver son variantes no hay muchos detalles que pueda dar a conocer que no se estén viendo ya de hecho lo que es el torso para arriba es exactamente la misma figura cambia en el color por ejemplo este es más traslúcida, más transparente y pues tiene en la parte de atrás su típico foquito sus lucecitos ahí todas chistosas como de feria cabe recalcar que ninguno de los dos es más raro que el otro aunque siento que es un poco más difícil obtener el de la derecha la siguiente figura es este Crash como un poco más gordito más chaparrito este viene en un set de cuatro figuras Mario, Sonic, Mega Man Sonic ya lo vendí a Mega Man y a Mario aún los tengo de hecho si quieren que se los muestre se los muestro en un siguiente video y pues lo llamativo de este Crash es su pantalón traslúcido como pueden ver la mayoría de estas figuras tienen algún punto transparente y pues está bastante coqueto ahí lo dejo para que hagan sus memes con él y los siguientes como se pudieron dar cuenta son exactamente réplicas de los soportes para control de Crash actualmente tengo entendido que salieron cuatro variantes sin contar el llavero que yo ya les enseñé en un video anterior que bueno es exactamente el mismo diseño como pueden ver son réplicas bastante fieles por así decirlo a las originales este Crash que es más como de goma suave me gusta un poquito más que el pequeño porque se asemeja más a lo que es el molde y pues bueno son unas piezas a tomar en cuenta para las personas que no puedan conseguir el original son bastante buenas cumplen su función como ya lo había mencionado son buenas piezas para darle como que el amor propio por así decirlo ya que como lo había mencionado son muy buenas para ser personalizadas yo en mi caso le di efecto de sombreado y de luz a cada una de estas piezas entonces eso hace que levanten mucho además de que no lucramos con una figura original esto por parte de los bootleg comunes la otra rama del bootleg es la que más me llama la atención que vienen siendo los custom en este caso las figuras personalizadas yo hice este puerquito estoy pensando en llenarlo y pues romperlo cuando lo necesite porque quiero hacer uno de mejor calidad si bien si le eché como que ganitas pueden ver los detalles que están bien hechos quiero hacer uno de mejor calidad porque pues no, como que no me termino de convencer este y pues bueno por el momento aquí lo tengo todavía no lo he llenado entonces pues en su momento ustedes sabrán cuando lo rompa otra de mis atrocidades es este pequeño crash de lego actualmente no existe una figura pirata de crash mucho menos original al menos de lego de bloques si hay una pero pues de lego como tal no la hay yo la customice de nueva cuenta la voy a hacer otra vez porque no me gustó como que el resultado y una de mis piezas de la que si me siento orgulloso es este fake crash que como pueden notar es exactamente la misma figura del crash anterior como les digo son bastante customizables estas piezas ya cambiando una que otra cosa se puede hacer una figura completamente diferente esa es de las que más me gustan y pues otra ramificación del bootleg valga la redundancia es a las que a mi me gustan llamar artesanías o manualidades que a diferencia del bootleg tradicional o del custom estas piezas si son hechas a mano desde cero para algunas personas que ya hayan practicado el papercraft sabrán a lo que me refiero es una tortura hacerlas pero como pueden ver vale bastante la pena el link de estos papercraft se las voy a dejar en la descripción de igual manera el estilo pixeleado que tiene este crash que se ve bastante bien que viene del juego de super smash bros crusade que para los que no sepan fue un juego en flash actualmente ya no se puede jugar tengo entendido porque la plataforma pues murió y pues bueno antes que nada quiero que vean también el estilo de detalle que tienen estas piezas es bastante bastante increíble y pues si como les había comentado valen mucho la pena otras piezas que también quiero meter aquí son estas dos máscaras el Aku Aku lo hice yo hace como cuatro años no me convence del todo en algún momento lo voy a sacar de mi colección el Uka Uka si está hecho por un artesano el material que se ocupó es fibra de vidrio que para los que no sepan es comúnmente utilizado para lo que son las estatuillas de las convenciones es un material pues algo barato es muy maleable y bastante ligero entonces pues es muy utilizado para este tipo de cosas y pues bueno ahí están haciendo más bulto en mi colección otras de las tantas cosas que ha sacado este mercado pirata por así decirlo de Crash son estos dos peluches actualmente son los únicos que me he encontrado en mi localidad este es más como un tipo llaverito como pueden ver ahí está en su bolsita de celofán inmaculado ni que le pegue el sol ni el aire el peluche este ya lo había mostrado en un anterior video entonces pues ahí se los dejo para que lo vayan a ver y bueno hasta la fecha son los únicos dos peluches que he encontrado bootleg el bootleg como pueden ver no solo se centra en figuras o en peluches también tenemos estos que en lo personal es como que una de mis piezas claves en esta sección porque bueno se trata nada más y nada menos que un libro para colorear un libro para niños pues actualmente no he visto algún otro libro de estos sé que hay unas variantes pero son muy raros los libros de colorear que hay de Crash por ahí si ven algún fanart suyo háganmelo saber en los comentarios en mi caso yo no los he coloreado puesto que la hoja es bastante delgada es muy muy delicada entonces pues no llega a aguantar el coloreado y pues ahí les dejo las imágenes hay una que otro fanart otras imágenes son más como borradores oficiales y pues ahí se las dejo y se las pongo más o menos para que se den una idea de cómo está este libro está bastante genial y pues quiero hacer una dinámica chicos ustedes tómenle captura ahí al dibujo que más les guste háganle un coloreado y me lo mandan por mi instagram para ver qué tal les queda y en un próximo video pues los estaré poniendo sus dibujos coloreados hay como podemos ver el mito de que Uka Uka era como un chamán y pues una imagen fea de Crush de Crash of the Titans como pueden ver viene bastante simple como el juego y pues aquí una bonita imagen de Crash ahí les dejo para que tome captura está una con Crash está bastante bonita y el fanart si es de alguien lo felicito me gustó mucho y pues aquí una imagen al parecer de un nivel eliminado de Crash to Insanity está bastante bonito y como no el mamadísimo Koala Kong que también hace presencia en este libro no hay mucho no hay mucho que decir son dibujos bastante pequeños y bueno aquí podemos ver que en la parte trasera viene este Crash de Papercraft en mi caso yo no lo quise recortar tampoco preferí mejor sacarlo por otro lado y pues ahí está está bastante bonito es muy raro ese libro porque pues no he encontrado algún otro si alguno de ustedes lo tiene o tiene alguna variante háganmelo saber tengo estas tarjetas de Funko que también este pues no nada más he encontrado estas tres unas estampitas que también por el lado de atrás viene en blanco ahí está la colección de las tarjetas de Funko por si es que alguien llega a tener alguna háganmelo saber de nueva cuenta ya poniéndonos nostálgicos pasamos a lo que son los discos copia de los juegos de Play 1 en el caso de los de Crash por ejemplo ni siquiera se parecen a sus portadas originales y bueno el hecho de haberlos metido en mi colección es precisamente esa nostalgia que teníamos muchos al comprar este tipo de juegos ya que bueno en mi caso mi Play estaba chipeada entonces pues nada más que 10 pesitos me costaban estos juegos además de que no era muy fácil adquirir juegos originales o sea hasta la fecha son un tanto raros son un tanto difíciles de conseguir además de sus elevados precios entonces pues son más como nostálgicos en el caso también por ejemplo de las portadas que son muy random o sea ni siquiera son portadas que tengan coherencia son unas portadas muy bizarras en mi caso he encontrado solo estas y pues bueno si llego a encontrar algunas portadas más llamativas también las estaré metiendo en mi colección y pues nada básicamente eso ahí como que los juegos todo en uno quien no recuerda estas piezas y pues bueno ese es más que nada el motivo de haberlas integrado a mi colección ya para terminar les muestro este póster que también no es oficial pueden ver ahí como que un diseño muy fan art parte de este tipo de cosas que le da sabor también a esto es lo que ya les decía como que el estilo de imagen tanta cosa que le meten ahí bien random por ejemplo en las cajitas algunas más grandes que otras el diseño de Aku Aku del Crash Nitro Kart que tampoco tiene nada que ver con este diseño de Crash que pues son bastante llamativos y pues bueno me gustan mucho y bueno gente como pueden ver son bastantes cosas aquí les pongo como que las más representativas de cada una y pues nada algunas que otras no me gustan son más como que para adornar la colección como para darle bulto y pues bueno como pueden ver pues son bastante sencillas muchas de estas son económicas son muy baratas y pues bueno quiero que me digan cuál de estas figuras les causó más cringe cuál de estas figuras creen que pues son más raras y pues bueno igual manera déjenmelo en los comentarios la siguiente parte la parte 6 se estaría subiendo cuando lleguemos a los 350 suscriptores así es que no olviden suscribirse activar la campanita y dejarme un buen comentario que eso me ayuda mucho a seguir subiendo más vídeos así es que los dejo hasta la próxima no olviden suscribirse no olviden suscribirse y ¡Gracias!